Es relativo, porque yo no conozco que en el fútbol sea un central el que le ponga el pase al 9 siempre. No, hay otro que elabora aquello. De hecho, en la teoría de lo ideal debe de ser otro camino. Exacto, yo no creo que desde un área tenga la pelota pasar a la otra área, eso casi no pasa. Y siempre parece estar los volantes, tipo Díaz y todo eso. Otra cosa, Barcelona sí comete un pecado en creer que todo tiene que pasar por días. Me parece que tiene que buscarse otras fórmulas. Martínez es una buena fórmula, por ejemplo. Sousa también. Sousa creo que en este campo malo no se lo vio mejor. Pero toda la intención de Sousa es jugar vertical. Toda la intención de Sousa es que progrese la pelota, como en el fútbol americano en el rugby, que gana en yardas. Que gana en espacio. Y él lo hace bien, él lo hace bien. Lo que pasa es que hay otros que no lo quieren sintonizar. Me parece, hasta por momentos, como decían los comentaristas viejos, no sé si alguna vez lo escuchaste, aquellos que defendían a los que metían pases un poco raros. Y decían, pues que no lo entienden los atacantes. Y es verdad. A veces no sintonizan porque no están habituados. Están habituados al pase cómodo. Pero el pase cómodo te puede hacer romper los tobillos porque estás súper avisado en defensa y viene a talarte. Yo creo que mientras más velocidad tiene un pase y tú sabes recibirlo, tú tienes la pega para recibirlo, pero regresa más el fútbol de un equipo. Y creo que es lo que trata de hacer Sousa. Que otra vez más ha demostrado que es un jugador que le da algo más al Barcelona del 2021-2022. A mí realmente el partido de Sousa no me gustó. Pero sí coincido en algo. O sea, el tipo es valiente. El tipo sabe la responsabilidad que tiene, sabe la tarea que debe cumplir y va siempre en búsqueda de la pelota, de ser el que elabore. Hoy me parece inclusive con algo táctico de parte de Gusto. Hoy me parece que hubo un movimiento táctico que en Barcelona no habíamos visto. Para empezar, que empezó con este rombo que normalmente no lo usa, ¿no? Pero este rombo se descompuso en el partido. No salió tan buen resultado porque, a ver, en el momento que descompones el rombo, Molina queda por el mismo lado derecho, por donde estaba. Sousa ya no queda por el izquierdo, sino que queda en el centro. Y Díaz pasa hacia el lado izquierdo a jugar. Y quedas con un volante de contención Piñatares y tres que van más adelante. Esto no terminó de salir muy bien, pero Sousa intentó siempre ser el gestador de Barcelona, el de la gestión. Y me parece eso saludable. Después creo que le salió poco. Y creo que tiene que ver con el hecho, Pato, de que una cosa es el City Torque y otra cosa es campeonato nacional. Este campeonato es muy físico. En una cancha complicada, con una gestión complicada de cumplir el día de hoy, Barcelona tuvo un partido mucho más complejo en trámite. Y me parece que eso hizo también de que Sousa no estuviera tan cómodo como en partidos anteriores lo hemos visto. A mí me llamó la atención de que lo tomaran como la figura del partido en la televisión, cuando claramente por todas las intervenciones la figura fue vanguero. En el gran contexto lo importante era ganar, porque si ya había ganado Melec, si ya había ganado Liga, para no ir un paso atrás sabiendo que Independiente más que seguro ganará mañana, tienes que empezar ganando. Esa era la obligación que los rivales te impusieron, tanto Melec como Liga de Quito. Y Barcelona lo consiguió. Ahora, después, ya cuando tú borres el pizarrón con los números y empieces a analizar el funcionamiento, vendrán otro tipo de balances. A mí me parece que a Barcelona le sigue faltando gestación de fútbol. La intención es esa. La intención definitivamente es esa. Pero luego de eso, está saliendo todavía poco. Estoy seguro que va a ir mejorando en el camino. Pero uno advierte la realidad actual, y esa realidad actual indica que a Barcelona todavía le cuesta gestionar fútbol. Hoy un Barcelona muy tirando la pelota verticalmente por el segundo piso, yo les decía, era cuestión de ver, y ya esto en el segundo tiempo y con un hombre de más. Barcelona pasaba la media cancha, llegaba a los tres cuartos de terreno, y era como que uno le ponía un botón, es decir, le aplastaba un botón y Barcelona tiraba la pelota por arriba, tiraba la pelota por arriba, a donde sea que la mandara. Pases verticales, cambios de frente, centros al área, todo era por arriba, por arriba, por arriba. Y tenías en la cancha Martínez, tenías en la cancha Díaz, tenías en la cancha... O sea, tenías en la cancha una serie de jugadores que te daban variedad para poner la pelota a ras del suelo. Después, obviamente, la cancha no ha colaborado. Pero, de todas maneras, tu intención primaria debe de seguir siendo la misma, jugar a ras del suelo. Y Barcelona hizo la otra, de tirar la pelota a los hoyazos, que ni siquiera fueron realmente pelotas bien filtradas al centro delantero. Ni cuando estuvo solo Garcés, ni después cuando lo acompañó Mastriani. Acá advertimos en varias situaciones cómo los centros fueron desarticulados totalmente. Y eso es cosa de funcionamiento. O sea, Barcelona tiene que, ya sea jugando 4-2-3-1 con un enlace a ras de suelo, o en su defecto 4-4-2 con aleros y marcapuntas bien pegados a las rayas que elaboren centros para los centrodelanteros, cualquiera de estas fórmulas debe de tener mayor acierto y eficiencia a la hora de realizarse. Y eso es lo que a Barcelona no le está saliendo. Por eso se le están complicando los partidos. Veremos qué pasa ante los peruanos. Pero Barcelona tiene que mejorar su poder de gestación. La elaboración de Barcelona, sea cual sea el plan que se quiera utilizar para ofender al rival, para atacarlo, a Barcelona le está costando cristalizarlo en el terreno de juego. Y es ahí donde puede estar la clave de lo que Barcelona necesite dentro de poco, esperemos no, frente a algún rival, sobre todo internacional, en donde ya no le alcance lo que hasta ahora está haciendo. Definitivamente va a mejorar Barcelona. Es indiscutible aquello. Este nivel no lo va a tener en julio, por ejemplo. Va a mejorar el nivel de Barcelona. Pero hasta eso hay compromisos que cumplir. Que no se te escape la primera etapa del campeonato, buena la situación de haber empezado ganando. Y aparte de eso, de que no te tropieces en Libertadores para que puedas acceder a Sudamericana o a la zona de grupos de Libertadores, en donde definitivamente lo más importante es seguir ganando plata y seguir participando. Bajo esos conceptos, yo creo que el tema del funcionamiento es lo que principalmente se puede analizar de lo que no le está saliendo todavía al equipo amarillo. Creo que tiene que ver también, Pato, con el tema de las individualidades. O sea, Barcelona...